Hola, ¿cómo estás? Me llamo María del Carmen Estrada, trabajo para el área de la Pastoral de la Salud. Aquí ya estamos trabajando 13 años en la parroquia San José Nazaret, con el apoyo del padre Juan Febrero y el padre José María Rojo. Aquí, en esta zona de José Carlos Mariátegui, estamos cogiendo varias áreas en el área de la Pastoral de la Salud. Y una de ellas hemos iniciado trabajando con los pacientes de tuberculosis. Se ha formado una asociación de afectados, Construyendo Esperanza, y un equipo de promotoras promoviendo la salud integral, que son promotoras que trabajan haciendo trabajos preventivos promocionales con el tema de tuberculosis. De la misma manera, también, ahora actual, con todo este tiempo de COVID, hemos armado un nuevo equipo con las señoras de las ollas comunes, que son el equipo COVID, que hacen las vigilancias en sus zonas correspondientes a las personas o familiares o vecinos que se han contagiado con la enfermedad del COVID. Y nosotros como parroquia apoyamos, dando la facilidad de hacer el contacto directo con el Centro Materno Infantil, y facilitando el oxígeno que nos facilita la diócesis de Lurín. De la misma manera, como ven, acá también funciona un botiquín parroquial, que se facilita a la comunidad en general los medicamentos completamente gratis, priorizando a las familias de extrema pobreza y en público en general. También damos el apoyo de orientación a las familias, para que puedan vivir en una buena familia saludable dentro del hogar. Bueno, ante todo, buenos días. Nos encontramos en la parroquia San José, Santa Rosa, con el Padre Juan. Como todos los jueves, hacemos las canastas para las ollas comunes. Como saben, que acá en Perú hay muchas necesidades, más que nada en las partes altas, que son los asentamientos. Gracias a la pandemia, a razón de la pandemia, muchas familias quedaron sin trabajo, sin sustento para poder llevar un alimento a su boca, y desde ahí han nacido acá en Perú las ollas comunes. Y hasta ahora sigue en una situación que no, muchas personas, muchos de ellos no tienen trabajo. Entonces, lo que hacemos nosotros, el Padre, con las donaciones que le dan, es brindarles a cada olla para que lleven un plato de comida a su hogar. Mi nombre es Pilar Agreda Pérez y estoy apoyando en la Pastoral del Adulto Mayor, ya hace un buen tiempo. Ya ha constituido la Pastoral en sí de un poco más de 20 años. Y más que todo, el apoyo con la Pastoral es incentivar la parte recreacional también en ellos, que acá en la comunidad haya ese tipo de encuentros con los adultos mayores entre sí, y se pueda establecer también un lazo de amistad. El proyecto en sí apunta a que mañana más tarde se forme una asociación a nivel de acá de la comunidad de adultos mayores, y puedan andar solos ellos, como asociación como tal. Ahora, con el apoyo de la parroquia, pues, nuestro asesor, el Padre Juan Febrero, es el que nos guía de alguna manera, y el que en este proyecto se ha pensado, con la construcción que ahora está viendo en la Capilla San Martín, toda la primera planta, pues, brindarlo también para las actividades del adulto mayor, ¿no?, Mi nombre es Jessica Palacios, soy de la Asociación Construyendo Esperanza de Villa María, soy la presidenta. Nosotros somos creados ya hace más de 10 años, gracias al Padre Juan Febrero, el que nos apoyó bastante a sacar adelante la asociación y salir en las actividades que hacemos, nos en grupo. Más que todo, trabajamos en el conjunto, en lo que son vigilancia y la canasta PAR-TBC para los pacientes con tuberculosis, también hacemos charlas informativas en los establecimientos de salud, tanto a los familiares como al paciente, y también, pues, hacemos consejería PAR-TBC, ¿no?, nuestra función es apoyar mayormente a las personas afectadas con TBC, que sabemos que esta enfermedad es muy difícil, ¿no?, en la sociedad, tanto la discriminación como algunos medicamentos que faltan, pero hoy en día, gracias a Dios, la asociación junto con el Padre Juan Febrero y las promotoras de la PAS Torales, pues, trabajamos en conjuntos de la mano, en la cual, este, hacemos una unión fuerte y salimos adelante en lo que es esta pelea, ¿no?, más que todo en la discriminación y lo que es un derecho que les corresponde, más que todos, a los pacientes con TBC. Hola, mi nombre es Rosa Elvira Ore Vargas y estoy a cargo del proyecto Círculo Empoderador de Mujeres con Arte, o, de forma resumida, Mujeres con Arte, que se lleva desde el año 2020, en octubre, en diferentes ollas comunes del sector de José Carlos Mariátegui, en Villa María del Triunfo, con el objetivo de fortalecer su empoderamiento femenino, empezando desde el reconocimiento de ellas mismas como organizadoras y promotoras del alimento en cada uno de sus propios territorios en Villa María del Triunfo. Pero, además, queremos promover que no solo se reconozcan como promotoras, sino como gestoras de sus propios recursos económicos, a través de un arte que es muy familiar para muchas comunidades aquí en los extremos de las limas, como es el arte textil, y entre ellas se encuentra el bordado, con el propósito de sembrar en ellas diferentes formas de autogestión y prácticas de economías solidarias.